¡MÚSICA! O sea, que a veces no funciona el juego y digo, bueno, reinicio el iPad y ya está y me funcionará, pero ya llevo cuatro días y la cosa es bastante seria, he enviado un correo a Reliefsoft, que es la empresa que tiene el juego, ¿no? Pero no me han contestado, entonces pues ahora vais a ver lo que me ocurre exactamente, lo que me pasa y si a alguno de vosotros le ocurre lo mismo, sé que a un suscriptor le pasa lo mismo, pero si a más gente os ocurre o si os ha ocurrido alguna vez y sabéis cómo solucionarlo, pues lo agradecería un montón que me lo dejaseis por los comentarios, porque realmente, no sé, me encantó este juego y la cuenta que tengo le he echado como mucho trabajo No, llevo como dos años con esa cuenta y no quiero echarlo todo a perder, así que si sabéis cualquier cosa me agradecería un montón que me lo pusierais por comentarios En los otros juegos no me digáis por favor por los comentarios que si juego a Vaingloria o Clash Royale o a cualquier de estos juegos, porque no, no voy a subir, solo quiero grabar vídeos de Pixel Gun, que es lo que me gusta Y ahora sí que vamos a ver exactamente lo que nos ocurre, yo abro la aplicación y bueno, se me carga, veis, se está cargando normal, me tarda más de lo normal en cargar, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Entonces me carga hasta llegar al 98%, perdón, que vais a ver lo que me ocurre Vamos a ver, bueno, a veces me tarda un poco, se queda congelada y se me apaga, ¿veis chicos? Es eso lo que me ocurre Chica, me like